Si huevonillo como vas a ser como... carajos Ya Ve vale Ya sabes como No Ey que bug Al menos no es un juego en el que nos vayamos a morir 300 millones de veces Si, es que tienes que dejar con tiempo Esperas dos segundos a que vayas cayendo y saltas Como me mori Le toca No, 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 no Pues ahora le toca el nivel mas difícil No En serio No No, dije puré de mierda No es tan fácil como parece verdad No Por mal parido Y si en efecto había que saltar in this chip Si no que el juego esta un poco laggeada No No La con chip No Ay Que jodido Mad suertudo Tolexis Gracias este juego me encantó No Atrevetete Salte del coño Ey Usted cree que soy tan Perga El Kamer El Kamer El Kamer El Kamer El Kamer El Kamer No 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 ¿Han notado que dijimos? En este juego no vamos a morir 300 millones de veces Y miren todas las veces que hemos muerto ¡Ay! ¡No! ¡No! Yo me brinco por arriba No, no hombre, voy a brincar por abajo ¡Qué bueno! ¡Salta! ¡No! ¡No! ¿Qué fue ese imbécil? ¡Ay! 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 La mascota de YouTube, J.Waskerabil, presenta Like si me entendiste ¡Uy! ¡Uy! ¡Paso por! Por milagro ¡No! ¿Qué era? Que yo hice loco ¡Epa! ¡Nooo! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¿Sabes qué? Porque en inglés yo no soy chapa ¡Maldito! ¡Ay! ¡Cabando! ¡No! Bueno, al menos la cabeza caída ¡No! ¡No! ¡Noooo! No, tío. Noooo. Noooo. ¡Dios, Dios! ¡Es que me grita! ¡Listo, listo! ¡Noooo! Estamos en una nueva diciembre de Super Meat Boy. Que nos llamamos. Superbug. Lo lobro. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Lolo, Lolo, Lolo. Están andando en... ¿Qué canal? ¡Nooooooooooooooo! Esperate. El Lack me pone débil. ¡Noooooooo! No, el Lack te apendeja. ¡Ay, coño de su madre! Se murió. Seguro. ¡Puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Ay, ay, ay! No se puede. O sea, no se puede lograr. Si se puede... ¡Ahhh! Si se puede morir, claro. Es que es el martirio. ¡Ahhh! ¡Me llamó León! ¡Me llamó León! ¡No! ¡Se me he retrasado! Pero, no lo hice... ¡Jurar! ¡Esto es el martirio! ¡Esto es el martirio! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Salta, salta, salta! ¡Lo seas retrasado! ¡Lo logro! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! Si la caga ahí Es que usted es un manco No, 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 no Váyanse a tomar por No En todos los lugares de que pudo caer Tuvo que caer en mi puta cabeza Lo llaman el atrapamisiones A él le gusta morder así los misiones con la boca Sabe muy sabroso Así con un poquito de... Bien ¿Por qué a mí siempre los misiles? Vida hija de puta No, 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 no Me queda tan hueón ¡No! Lo logró, lo logró No, lo logró Si perdés ahí te voy a meter un puño por gilipollas ¡No! ¡Coño! Modros Listo, vamos para el capítulo 4 Alexis, creo que estarás contento con este video Espero que te vio la incumplición de tu madre Perra Salciera, no, aquí cima ¿Y por qué no brincas por arriba? Brincar por arriba Te salgo a diaverno No jodas Justamente tenía que caer encima de eso O sea, así de más Salí el... Se muere, ponganle fe, chicos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Ay, ya soy el manco! Tal vez no es tan fácil como... ¡Coño! ¡Noooo! Otra vez te metí en un pelotazo de lavan el culo No tienes que estar muy caliente, ¿cierto? No me esperaba que... Puta bien a mí Se salva la ola de fuego, el laguito, las sierras para caer He llegado milagrosamente aquí sin caerme No me la creo Me muero, me muero Me muero ahí, me muero Hijo de Se vive en esa plataforma ¿Cuál es esta? Sí Yo creo que tal vez podías haber saltado aquí y haber brincado acá, pero ya hiciste esto ¿Me estás diciendo que me han morido en tesis? Nos morimos demasiado fijo Siempre nos... Siempre nos... ¿Qué es ahí? No Estás bien, fue hasta allá Ya No La gente que me recomendó esto no merece despedir... Hijo de puta, no quiso brincar Te brinco No le puedes echar la culpa, te brinco Pues hay una presión de segundos, pero para que te brinches eso dos veces Ahora llega hasta el palo Es el único palo que no le gusta meterse en agujeros Es el único palo que no le gusta meterse en agujeros Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Hijo de puta Buenísima, india idiota No 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 Tus queridos portales Eso no se vale No Eso no se vale No 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 ¿Cómo ibas a verlo? Tenías que hablar mal parido ¿Cómo ibas a verlo? No fue tan épico Pero es que tenía que hablar Córrra más para acá Eso No Ya, 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 LOL Oh, LOL No te mordas ahí No, ¿por qué me tenías que decir eso? No, chingues la, hue... What the fuck? No hubieras bajado todavía No, serio No eres muy inteligente, ¿verdad? Me corrijo, si eres inteligente, bastardo Ya sabes que hacer ¡Hijo de...! ¡No! ¡Qué tro... Sufre, 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 mamón ¡Nas has liado! ¡Chaval, las... Los milagros ocurren, chico No, por favor, esto es en serio Mira dónde está la llave Yo sé que iría... ¡Hijo de...! Esto está logrando ¡Uuuu! ¡Te la metieron! ¡Ya, la llave! ¡Curaba que me moría! ¡Que te moriste! ¡A través, activo! ¡Uuuu! ¡No seas ginepollas! ¡Ya me morí 30 veces! ¡Lo logré, huevón! ¡Ja, ja, ja! ¡Por marica, por marica! ¡Bien me lo tenían dicho! ¡Me chinga aquí! ¡Me chinga de acá! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¿Qué quieren de mí? ¿Que me habrá de patas? ¡Ay, no! ¡No! Porque la lógica de los videojuegos es única Y tú debes... Cuestionarla mucho Antes de que... ¡La concha de sus putas! ¡La puta que lo parió! Hasta me aturdió el mal parido Ve, métete la sierra culo arriba ¡Te encanta la sierra! ¡Te encanta que te den la mal parida sierra! ¿Por qué no te la metes culo arriba? No sé si la mal parida... ¿Te has metido todos los hijos de puta cañones? Todos los mal paridos en láser Y también te querés meter todas las sierras También métete en los cohetes Que ese mal parido feto en el frasco te lanza ¡Te caen! ¡Te caen, hijo de puta! ¡Te caen! ¡Ah, mira! ¡Es que hay un botón! ¡No! 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 ¡Se casó! ¡Se logró! ¡No! ¡No! Eh... Hola Nuestra suerte es una dulce para mierda Cuando abrimos el juego Y ya sin esperanzas Porque ese nivel se veía más que imposible El programa dejó de grabar la voz Y en algunos pedazos el video Se grabó negro Se hace ni mal No puede ser peor nuestra suerte, ¿osí? Igual Tiene despedida por haber sido grabada en otro clip Claro Ahora sí que eso se graba, ¿no? Les dejamos el final de esa mierda Y luego nuestra despedida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!